Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Los viernes les estoy compartiendo breves lecturas de este libro, Las Malas Lenguas. Desbarres, barbarismos, sin sentido y demás barrabasadas. Y hoy hablaremos de belleza estética. Espero que les guste. ¿Es posible que exista una belleza que no sea estética? Hay quienes creen que sí, puesto que suelen utilizar la redundancia, belleza estética. Pero se trata justamente de esto, de una redundancia y además de una falta de lógica. Veamos por qué. Bello, del latín vellus, es adjetivo que califica aquello que por la perfección de sus formas, complace a la vista o al oído y por extensión al espíritu. Ejemplo, ¿cuán bello era mi pueblo antes de que el fonatur le partiera la madre? De ahí, el sustantivo femenino belleza, cualidad de bello y persona o cosa notable por su hermosura. Ejemplo, la belleza de mi tierra natal fue arrasada por los gobernantes y empresarios que sembraron hoteles y negocios por todos lados, para turistas gringos de cerebrado. En cuanto al término estética, forma femenina del adjetivo estético, del latín moderno aesteticus y este del griego aestético, su principal acepción es la siguiente, perteneciente o relativo a la estética, disciplina que estudia la belleza. Ejemplo, las ideas estéticas en la obra de Octavio Paz. Otra acepción que es la que más nos importa en este caso es la siguiente, perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la belleza. Ejemplo, el placer estético nos llena de satisfacción. Por todo lo anterior, es obvio que la belleza siempre es estética y que la estética remite invariablemente a la belleza y en este sentido es una tontería culta decir y escribir belleza estética, puesto que no hay forma de que la belleza no sea estética. Ni de que esta no aluda a la belleza, pues sería tanto como admitir que puede haber algo, una mujer, un paisaje, una obra de arte que tiene una belleza horrible o peor aún, de la chingada. Por supuesto, es un disparate culto que ha extendido a todos los ámbitos y que encontró su hogar en los salones de afeites y maquillaje. Abunda en publicaciones impresas y superabunda en internet. En el libro Historia de la estética del filósofo polaco Tartakiewicz, leemos lo siguiente. La palabra kalos tenía un sentido muy amplio y de variadas matices y significaba no solo belleza estética, sino también la moral, así como todo lo que debía ser reconocido como digno de admiración. Quiso decir y escribir el autor o quisieron decir y escribir los traductores del libro que la palabra griega kalos, bello o hermoso, generalmente con connotación erótica, significa no solo la belleza, sino también la moral, etc. Espero que les haya gustado esta breve lectura de este libro, Las malas lenguas. Si te gustó la lectura dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo viernes con otro Desbarre, sin sentido, redundancia o barrabasada.